Hola, 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 usadores del YouTube Vamos a la siguiente parte de esta guía Que será con Clubman Así es, este jefe no es complicado Si se tiene el arma adecuada Pero la etapa La etapa Es bastante fácil Que uno muera Es muy fácil que uno muera si no sabe calcular bien los saltos Vamos bien, bien, bien 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 Bien, coche de tu madre, no, no Bien Bien Bien, 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 vamos bien Bien No, bien, 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 vamos Vancemos Una vía, bien, ya Una vía, una vía, una vía Ahora Bien Cuidado Vamos Vamos Bien Bien Ya, esta parte, no sé por qué muero acá, weón Bien Escucha de tu madre Ya, lo reanudamos Ahora sí Ok, lo reanudamos Bien Bien Ya Pero Ah, mierda No Ahí sí Sí Ya, bien Bien, bien, coche de tu madre Bien, vamos bien, vamos bien Ahora sí, ahora sí Vamos Bien Bien Ahora Parte invisible Bien, weón, una vía Cuidado Cuidado acá atrás Pues Coil Se preguntaron por qué voy hacia arriba Bueno, arriba Aparte que hay una vida extra Por acá Mierda Me caí Mierda Casi me caigo Puta La No No Deja de subir Ya Bueno Volviendo Lo que hay aquí arriba Bien Es la siguiente letra Que es de la U Para obtener la palabra Roche Y conseguir Conseguir así la anhelada parte Para fusionarnos con Roche Y poder volar Y lanzar nuestro puño Etc Bien, weón Bien, bien, bien Bien, viva Vamos Bien Muere Roche Coil Y aquí se preguntarán Por qué también suba la escalera Pues Esta Es la primera vez Que nos vamos a topar Con Proto Man Proto Man Si nos topamos Tres veces Pasará algo Bastante útil Que nos ayudará En nuestra aventura Pero eso lo verán Más adelante Me dejaré como sorpresa Vamos Eddie Dame una hueá buena Bueno Al menos novedad Una hueá para recargar armas Esa hueá Esa hueá Un puto ese Que aquí tengan Cuidado Cochito Madre Vamos Con esta hueá Como la de Iron Man Cochito Madre Bien Ahí sí Bien 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 Vamos a llegar Jefe Ah No me salió Uff Bueno Y así llegamos Al primer jefe Club Man Con el arma De la burbuja La vamos a derrotar En un rato En un rato Cochito Madre Cuidado con los rayos así Y con la lluvia Y con la lluvia Ahora Bien 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 Y así derrotamos al primer No Segundo jefe Nos da un arma Y nos da un arma De rayitos Que se llama Thunder Strike Y cuando Impacta Libera dos pelotitas Hacia los lados Y aquí viene el password Y bueno Usuarios Espero Espero que les haya gustado Esta parte Y nos veremos En la siguiente Adiós Y recuerden Comentar Y suscribirse Guau Nos vemos Adiós Gracias por ver el video